Hace muchos años, en la época colonial, existió una mujer que era conocida por sus buenas acciones y respetada por la sociedad. Inexplicablemente, aquella dama de Alcurnia perdió la razón, transformándose en una persona totalmente diferente. La locura de aquella mujer la convirtió en un peligro para todo aquel que estaba cerca de ella. Así que su esposo, desconsolado pero sin otra opción, decidió encadenarla en un cuarto de la casa, antes que confinarla en un manicomio. Aquella mujer murió, encadenada en ese lugar. ¡Que mueran todos! Pero su alma intranquila, vaga por la que algún día fue su casa. O por lo menos eso es, lo que la gente cuenta. Pues creo que aquí es. Pues aquí es. Está increíble, ¿no? Eh, sí. Un poco vieja. Sí, yo me lo imaginaba distinto, no sé, un poco más moderno, ¿no? Bueno, es una construcción antigua, está remodelado, pero ¿se imaginan cuántas cosas han pasado en este lugar? Pues sí, pero si yo fuera a estar semanas enteras metida aquí, pues esperaría que tuviera un poquito más de vida. Vengo a hacer una investigación, no al club. Además, ya es tardísimo. Ya me voy. Gracias por traerme, mi amor. De nada. Paso por ti al ratito, ¿ok? Ok, gracias por acompañarme. Gracias, nos vemos en la noche. Gracias, nos vemos en la noche. Me asustó. ¿Y ustedes? Yo soy Valeria Rentería, mucho gusto. Ah, la prestigiosa escritora que viene a hacer la investigación. Bienvenida. Bueno, gracias por lo de prestigios. En realidad soy historiadora y nada más he hecho un par de ensayos. O usted es muy buena escritora o conoce gente muy importante. Porque me dijeron que le dé todas las facilidades para recabar la información. Y eso en este lugar no es común. Eh, perdón, ¿usted es el director general? Sí, Mauricio Mejía. Mucho gusto. Pero venga conmigo. Me gustaría enseñarles las instalaciones. Gracias. Por aquí, Valeria, por favor. Gracias. Este es el lugar que hemos asignado para su área de trabajo. Espero que sea de su agrado. Bueno, en realidad el lugar es lo de menos. Yo soy muy adaptable. A mí lo que me interesa es la información. Y, por cierto, ¿de qué se trata su libro, eh? Me dieron muy pocos detalles sobre su trabajo. Habla de las costumbres que tienen en este lugar. Sobre todo las de la época colonial. Qué interesante, muy interesante. Y si me permite decirlo, no es común encontrar una historiadora tan joven y guapa como usted. Bueno, yo ya me voy a poner a trabajar. Bueno, ya sabe dónde están todos los documentos. Si tiene alguna duda, puede preguntarle a Cintia. Ella es la encargada del archivo. Sí, gracias. O directamente a mí. ¿También vas a empezar a criquetear con esa? ¿Sabes lo patética que te escuchas reclamándome esas cosas? No me vas a decir que no te gustó. Soy hospitalario con ella porque viene muy bien recomendada. Y eso nos conviene. Sobre todo en nuestras circunstancias, ¿no crees? Chiquita. Tienes que tratar de aprender a dominar esos impulsos tuyos. Por tu propio beneficio, mi amor. ¡Ay, qué corte! Lo siento. No era mi intención asustarte, pero como nadie nos presentó y tenía que conocerte, esto es para que saques todas las fotocopias de la papelería. Y estos son unos vales para la cafetería. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Yo soy Valeria. Gracias. 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 Bueno. Hola, mi amor. ¿Qué onda? ¿Ya vas a salir? Sí, perdóname, se me pasó el tiempo. Ok, estoy ya en unos 20 minutos. Ok. Buenas noches, Valeria. Buenas noches. ¿Ya se retira? Eh, sí, ya me voy. ¿Todo bien el primer día de trabajo? Sí, bastante productivo, gracias. Bueno, ni siquiera la vi en la cafetería. Seguramente tuve un día muy ocupado. ¿No gusta ir a cenar conmigo? No, la verdad no. Déjeme explicarle una cosa, Mauricio. No voy a ir a cenar con usted hoy, tampoco mañana ni nunca, porque yo no vine a este lugar a socializar de esa manera. Tengo novio y estamos comprometidos. Quiero que le quede muy claro. Sí, la comprendo perfectamente. Creo que usted es de ese tipo de personas a las que no les gusta la hospitalidad. Buenas noches. Es así como has logrado abrirte paso, ¿no? Primero coqueteándole a tus jefes. Y luego haciéndote la interesante. ¿De qué me estás hablando? No te hagas tonta. Conozco muy bien a las que le gustan a Mauricio. Ah, sí, me imagino que las conoces bien. Y me imagino que también a él lo conoces bien. Pero la verdad es que... Mira, no sé si sea tú. Lo que sea, me tiene totalmente sin cuidado. Hija idiota. Hola, mi amor. Vámonos porque ya está lloviendo. ¿Cómo te fue? No, Marcela, esto te quedó delicioso. De verdad que hasta me da pena porque yo ni cocino. Ay, mira, es lo menos que puedo hacer por dejarme vivir de gorrona en tu departamento. ¿Pero cómo vas a decir una cosa así? ¿Sabes el gusto que me da? Además, yo no cocino tan rico. Ya hasta te podrías casar. ¿Ah, sí? ¿Verdad, mi amor? ¿Sí? Pero bueno, hablando de casarse, mi hermana ya me confirmó que nos podemos casar en su casa de Cuernavaca. Qué bueno. ¿Qué te pasa, Marce? Nada. Es que no tengo con quién ir a la boda. Pero eso cuando ha sido un problema para ti, los galanes hacen fila para estar contigo. Además, en el peor de los casos, puedes bailar con mi novio. Ah, ¿verdad? Gracias. Pero mejor cuéntame, ¿cómo te fue? Pues bien. La verdad es que el material bibliográfico es buenísimo y tienen la mejor disposición para prestármelo. Pero la gente que trabaja ahí es medio nefasta, empezando por el director, que es un lanzado. ¿Ah, sí? Sí, mi amor. Pero obviamente yo le puse un alto. Además, él no es el problema más grande. Hay otra chava ahí, trabajando, que yo creo que fue su novia o yo no sé qué habrá sido de él. Pero es celosísima. Igual, lo más raro de allí es el lugar. ¿Es raro? ¿Cómo que raro? Pues porque escuché ruidos. Y estaba trabajando y de pronto empecé a escuchar como lamentos de mujer y cadenas. Parece una tontería. Pero seguramente, no sé, deben ser como sonidos que se distorsionan. O a lo mejor es la novia psicópata celosa que te quiere aterrorizar. Eso puede ser también. O un fantasma. Claro. Sí. ¿Qué? En los lugares viejos hay fantasmas. Bueno, en todos lados. Solo hay que estar atentos. Y cuando se nos manifiestan, es porque quieren algo. Ay, prima, perdóname. No, yo sé que tú te tomas muy en serio esto. Pero a estas alturas de mi vida yo no voy a creer en fantasmas. Mi amor, ¿me ayudas a levantar los platos? No, yo sé que tú te tomas muy en serio. No, yo sé que tú te tomas muy en serio. ¡No! ¡Márcela! 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 ¡Márcela, Val! ¡Val, Val, Val! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Está soñando! ¡Está la señora! ¡Tranquila! ¡Despierta! ¡Estás teniendo una pesadilla! ¿Dónde está la loca, la señora? ¿Qué señora? ¡Estaba toda sucia! ¡Encadenada! ¡Ay, perdóname! Es que traía como ropa, como de otra época. Pero yo nunca sueño cosas. A mí lo que se me hace raro es que también el primer día que fuiste a trabajar a ese lugar escuchaste gritos. ¿Y eso qué tiene que ver con mi sueño? Chance, la mujer con la que sueñas es la misma que se te aparece en ese lugar. ¡Ay, Marcia! ¿Qué imaginación tienes? ¿Cómo se te ocurren esas cosas? ¡No! Yo también leo libros. Las cosas paranormales también son una ciencia, Val. Fíjate, hay almas que buscan contacto con personas para hacer algo que les quedó pendiente. Y bueno, ¿y por qué se supone que esa señora me va a contactar a mí habiendo tanta gente trabajando en ese lugar hace miles de años? No sé, igual algo las une, una conexión. Bueno, prima, gracias por venir a verme porque la verdad estaba soñando horrible, pero yo no creo en ese tipo de cosas. Bueno, está bien. Ponce que yo te lo dije. Pero espérate, no te vayas. Quédate aquí un ratito. ¿Sabes cómo eres? Dices que no crees y te da miedo dormir sola. No me da miedo, pero ya estás despierta. Yo estoy despierta y podemos platicar un rato, ¿sí? Bueno, está bien. Quédate para allá. Ay, prima. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué va a hacer? Otra vez no Quiero que pase inmediatamente a firmar unos documentos ¿Siempre tiene que pedir así las cosas? Usted vino aquí a asustarme, ¿verdad? No sé de qué me habla y me tiene sin cuidado ¿Cómo quiere que le hable? Si no pasa inmediatamente a firmar, no puede tener acceso al archivo Adiós Voy a ir cuando a mí se me pegue la gana ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tranquila, tranquila, no te levantes. Sufriste un desmayo, Valeria. Mira, lo que creo que necesitas es irte a tu casa para descansar. Si quieres, yo te puedo llevar. No, muchas gracias. Te voy a hablar a mi novia para que venga por mí. Bueno, pues, como tú quieras. Muchas gracias. ¿Me podría prestar su teléfono para hablarle? Claro que sí. Gracias. Hola, soy yo. Es que me sentí mal. ¿Puedes pasar por mí? No, no te preocupes. Estoy bien. ¿Puedes venir al centro cultural? Gracias. ¿Qué? ¿Ya acabó el drama? Sí, ya se siente mejor si es a lo que te refieres. Pues todavía me debe algunas firmas, ¿eh? Bueno, ¿qué te pasa, eh? ¿Qué tienes contra ella? A mí me parece muy agradable. No juegues conmigo, Mauricio. Porque puedo sacar a la luz todo lo que has hecho en este lugar. Lo que yo he hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te dijo? No sé, no sé. Nada más me dijo que se desmayó. A ver, entra aquí. ¿Buscaban a alguien? Sí. Estoy buscando a Valeria. Ah, eres el novio de Valeria. Sí. Por la segunda puerta a la izquierda del pasillo. De nada. No te preocupes, voy a estar bien. Nada más necesito dormir. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Y estás segura que no te imaginaste nada? A ver, entiendes, no estoy loca. Yo vi pelos en el lavabo, igual es a los de la mujer esta, a la que soñé. ¿Te lo dije o no te lo dije? Ese sueño tiene que ver con lo que oyes en ese lugar. Yo también sentí algo muy raro cuando te fuimos a recoger. Esa presencia está ahí. Tiene algo que decirte. Todo eso se trata de pelos en el lavabo. Por el amor de Dios, hay pelos en todos lados. Hay pelos en el lavabo, hay pelos en la regadera. Bueno, ¿y el sueño? ¿No te parece demasiada coincidencia? No, no me parece. A ver, mi amor, ¿cómo te explico? O sea, no es normal que de pronto yo encuentre pelos en el lavabo, así como arrancados de raíz. Son iguales a los de la mujer de mi sueño. No es normal que escuche gritos de mujer, lamentos, y que todo coincida con mi sueño. Discúlpame, yo quisiera una explicación lógica a todo esto, pero me estoy volviendo loca. Yo no sé qué pensar. Ok, ok. ¿Quieres una explicación lógica? La tipa de tu trabajo te está tratando de espantar para que te vayas. Pues esa sería la explicación más lógica. Pero en este momento de mi vida yo ya no creo eso. ¿Por qué no investigas sobre ese lugar? A lo mejor te encuentras con que algo malo pasó ahí. No sé, que una mujer murió trágicamente en el pasado. Ok, ok. Que investigue lo que quiera. Pero ahorita tienes que descansar. ¿Quieres que me quede? Igual no me parece bien dejarlas solas. No te preocupes. Estamos acostumbradas a estar solas. Además, tú tienes muchísimo trabajo. No te preocupes. Yo te hablo por teléfono, mi amor. Marcela. Marcela. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Acabo de encontrar toda una leyenda acerca del centro cultural donde trabajo. Ay, Minza, me espantaste. Pensé que te había pasado algo. No, es que no lo vas a creer. En ese centro cultural vivió una familia súper adinerada y ahí murió una mujer. Murió encadenada. Es increíble. Es como la mujer de mi sueño. ¿Cómo puedes explicar una cosa así? Ay, no sé. Pero a ver, sigue leyendo. A ver, ¿qué más dice? Hace muchos años, en la época colonial, existió una mujer que era conocida por sus buenas acciones y respetada por la sociedad, pero inexplicablemente aquella dama de Alcurnia perdió la razón transformándose en una persona diferente. La locura de aquella mujer la convirtió en un peligro para todo aquel que estaba cerca de ella. Así que su esposo desconsolado, pero sin otra opción, decidió encadenarle en un cuarto de la casa antes que confinarle en un manicomio. Maldita mujer. Me ha perdido. No, no, no. No, no, no. Ni todas. Que se mueran. Que se mueran todos. Aquella mujer murió encadenada en ese lugar, pero su alma intranquila vaga por lo que algún día fue su casa. Entonces el fantasma de esa mujer vive en el centro cultural. Me espantaste. Creí que te habías ido. ¿Ya no estás enojada? No tiene caso estar así o sí. No, claro que no, mi amor. Te traje el sobre que quería. ¿Quieres ir a cenar? Claro. Qué bueno que me invitaste a cenar. ¿Oíste eso? ¿Qué? ¿Hay alguien aquí? Cintia, ¿qué te pasa? Te juro que hay alguien aquí. ¿Y si nos están espiando? ¡Cállate! No digas nada. Mejor vamos a largarlos aquí. Yo no regresaría a ese lugar. ¿Qué más pruebas quieres? Tú lo dijiste, no yo. ¿Cómo es posible que sueñes con una mujer encadenada antes de leer la leyenda? Yo no sé qué pensar. No sé qué hacer, no sé qué decirte, pero yo no puedo dejar a la mitad la investigación de mi libro. Pues sí, Val, pero el trabajo no es lo más importante. Yo no quiero que te pase nada malo. Bueno, pero según tu lógica, esa mujer tiene una conexión conmigo, ¿no? Entonces debe tener algún pendiente que resolver. A lo mejor. Si esa mujer quisiera hacerme daño, ya lo habría hecho, ¿no? Pues se ve que esa mujer sufrió mucho y cuando un alma está en pena, guarda mucho rencor. Y lastiman a personas inocentes. No, 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 no. Por favor, no, 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 yo te amo. Por favor, no, no. No, 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 no No, no. No, no. Y yo mañana voy a averiguar todo. A ver, pero... Yo no sé qué le pasó a esa mujer, pero yo no voy a estar tranquila hasta saberlo. Buenos días. 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 ¿Estás segura que no te volaron? No. Ningún documento que nos implique. Por el momento. Bueno. Eso nos va a dar mucho tiempo para irnos y desaparecer. ¿A dónde crees que vas? Maldita. Yo sé a dónde llevarle. Ándale, camínale. Ándale, Camila. No puede ser que te parezca. No puede ser. Ahí te vas a quedar. ¿Qué vamos a hacer? Ya oyó todo. ¿Cómo que qué vamos a hacer? La vamos a dejar aquí hasta que nos larguemos. Una cosa es robar dinero y otra cosa muy diferente es lastimar a alguien. ¿Qué fue eso? ¿Oíste eso? Sí. ¿Con quién más estabas, eh? ¿De qué te ríes? No lo van a entender. No es una persona. Es el espíritu de una mujer. ¿De qué mujer estás hablando? No lo van a entender. A lo mejor viene por ustedes. Ya, déjame decir tonterías. Tranquilízate. Lo que tenemos que hacer es largarnos de aquí y no perder más tiempo. No te muevas de aquí. No. ¿Bueno? Prima. Estoy en el centro cultural. Por favor, soy en un lado. Déjate. Es que vení por mí. Valeria. Valeria. Valeria, bueno. ¿Qué? Yo me voy a ir por la otra puerta. Dejé mi carro en la puerta de atrás. ¿Qué? ¿Estás loco? Nos vamos a ir por caminos distintos. ¿Pero por qué? Es mejor así, ¿no lo entiendes? Tú tienes tu dinero y yo el mío. Y así va a ser más difícil que nos encuentre. Pero yo no hice esto por dinero. Lo hice por ti. Cálmate, mi amor. Cálmate. No, no me dejes. Te amo, Mauricio. Cálmate, Cintia. Algún día vas a entender por qué hago esto. No me dejes, Mauricio. No. Mátalos. 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 Cálmate, 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 Cálmate. A ver, ¿qué fue exactamente lo que te dijo? Pues se cortó la llamada, pero se escuchaba muy nerviosa Como si algo le estuviera pasando ¿No te dijo dónde está la bodega? Hay 50 puertas aquí No, se cortó la llamada, no le dijo nada más Vuelve a marcar Ya, le marqué y no entra Pero mira, ahí hay una puerta, ¿por qué no probamos por ahí? ¡Valeria! 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 ¡Mi amor! ¡Mi amor! Tranquila, 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 mi amor Valeria, ¿qué te hicieron? Me encerraron, le quito la celula A ver, a esa mujer A ver, a esa mujer está aquí Esa mujer no se ha ido de este lugar Esa mujer todavía está aquí Y necesita que yo la ayude Necesito que... Vámonos, vámonos ya, vámonos Esa mujer fue encerrada Y la encadenaron Antes de que se volviera loca Ella no estaba loca Esa mujer sufrió Y la encerraron y se murió por eso Y por la traición La amante de su esposo Era su propia hermana ¡No! ¡No! ¡Era su madre! ¡No! La hermana y el esposo de aquella mujer La mataron cautiva por años Mientras ellos sigieron con su romance La hermana y el esposo de aquella mujer La mantuvieron cautiva por años Hasta que se murió de vieja y enferma Mientras ellos siguieron con su romance ¿Se le imaginan el odio de esa mujer Al ser traicionada por Las dos personas que ella más amaba en la vida? Lo que sentía cuando su propia hermana iba a alimentarla Como si fuera un animal La versión oficial cuenta que el esposo y la hermana cuidaron de ella hasta el final Cuando la realidad es totalmente alejada de esto No, ese hombre tenía tanto dinero que pudo comprar esa verdad Solo hay un par de libros que dudan acerca de esto Pero... Un par Marcela Tranquilízate, por favor Bueno, deja que se desahogue Estaba preocupadísima por mí Prima, gracias a ti estoy a salvo Y gracias a ti pude creer en esto Y todo está bien No, prima, no me des las gracias, por favor Marcela Déjame hablar Iker Déjame decirle la verdad Decirme qué cosa ¿De qué estás hablando? Iker y yo hemos salido juntos ¿Qué? Perdóname, por favor No sé qué me pasó, me enamoré de él Te lo queríamos decir Pero no sé quiénes cuándo No queríamos lastimarte ¡No me toques! ¿Cuánto tiempo pensaba en mantener esta farsa, eh? ¿De aquí a la boda? ¡Contéstenme! Yo te amaba, Iker Prima, yo... No me toques Me traicionaron ¡Lárguense! Vámonos, Marcela Espero que puedas perdonarnos, Valeria ¡Máta luz! ¡Máta luz! No puedo creer lo que le hicimos y que le rompimos el corazón No puedo creer lo que le hicimos y que le rompimos el corazón Ya lo sé ¿Qué? ¿Oíste eso? ¿Qué? Es la traición Por favor, no empieces con tus estupideces, Marcela, ahorita ¡Es la traición! A Valeria y a esa mujer le son la misma cosa Las dos la traicionaron las personas que más la querían ¿Y eso qué? ¿De qué estás hablando? ¿Oíste eso? Viene por nosotros Iker, viene por nosotros ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡No quiero! Iker, no, no, déjame Yo no voy a dejar a Valeria sola en este maldito lugar Voy a ir por ella ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Déjame! ¡No vas a cambiar absolutamente nada! ¡Mátalos! ¡Ah, Talos! No, prima, no me lastimes Valeria ¡No! ¡Yo no voy a lastimar a nadie! ¡Yo no voy a cargar con tu odio! Valeria ¿Sí? ¡Valeria! Espero que puedan ser muy felices ¡No me vuelvan a buscar nunca! ¡No! Algunos dicen que los lamentos Y el ruido de las cadenas Todavía se escuchan en aquel lugar Y que se trata de aquella miserable mujer Que fue traicionada y encadenada hasta la muerte Por sus seres queridos O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta ¡No me vuelvan a buscar! 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 ¡No me vuelvan a buscar!